Muy bien muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá les traigo una pregunta nueva y espero sus respuestas. Dice, tenemos una relación química entre las sustancias A y B, simbolizados con los colores azul y rojo respectivamente. Ellos se combinan para formar productos. Tengo acá tres recipientes que están con igual volumen y también con igual temperatura, pero lo que está cambiando es la cantidad de moléculas del gas A y B en la reacción. En el primero tenemos la molécula de A como 3 y la molécula de B como 2. En la segunda, la molécula de A son como 5, las de azul, y la de B como 1. Y en el recipiente 3 tenemos moléculas de cada gas como 2 a 2, ¿no? En la misma relación. ¿Podrían decirme en cuáles de los tres recipientes ocurrirá más rápido esta reacción? No se olviden, están con igual volumen y temperatura cada sistema. Espero sus respuestas, muchachos. Muy bien, vamos a ver este pequeño recordatorio de la parte cinética de las reacciones químicas que se llama la ley de velocidad. Era una expresión matemática que se encontró en el laboratorio de forma empírica que expresa la velocidad de la reacción en un instante dado. Y era así, muchachos. Para esta razón, por ejemplo, ¿no? La velocidad de la reacción química sería igual a una constante K constante llamada específica de velocidad que depende de la temperatura a la cual se realiza la reacción por la concentración de los reactantes, el producto de ellos. Sería así. La concentración molar del nitrógeno por la concentración molar del oxígeno. Y esto se elevaba a exponentes experimentales, ¿no? X e Y. Si la reacción fuera elemental, estos exponentes serían los coeficientes 1 y 1. Bien, veamos la expresión matemática. Recordemos lo que ya tienen los videos. Veamos aquí en la segunda ecuación. A ver, muchachos. La velocidad de esta reacción química con esta ley de la cinética sería constante específica K. Esta K tomará otro valor porque es otra reacción y también depende de la temperatura por la concentración del reactante, en este caso el amoníaco. Es elevado a un coeficiente, muchachos, experimental. Si fuese elemental, reacción en una sola etapa que llamamos, el coeficiente sería 2, ¿no? Pero como no lo conozco, así lo voy a dejar nada más. Muy bien. Observando, muchachos, la ecuación de velocidad en cada reacción química, puedo establecer de qué va a depender que esta sea más rápida o más lenta, ¿no? Primero que depende de valor de K. y K va a variar con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el valor de K. Y si aumenta la temperatura y aumenta el K, aumenta la velocidad de la reacción. Pero, ¿qué dice nuestro problema? Como la mayoría de preguntas que hacemos en cinética, la temperatura es constante. Y como la temperatura va a ser constante, entonces ese valor de K también va a ser una constante porque depende de esa variable, ¿no? Depende de esto. Así que la velocidad, muchachos, de una reacción no va a depender de la temperatura para nuestro problema porque la temperatura es constante. ¿De qué va a depender entonces? De la concentración de los reactantes. Si tengo solo un reactante, depende únicamente de su valor de concentración. Si tengo dos reactantes, va a depender del producto de los dos, ¿no? Del producto. Cuando el producto de estas dos concentraciones sea mayor, la velocidad de la razón será mayor. Entonces, ese es el factor clave que voy a manejar para solucionar el problema. Y sacamos a con la conclusión entonces, muchachos. La velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de la concentración de los reactantes. Claro, si solo hay un reactante, únicamente va a depender de su concentración. Pero si hay dos reactantes o más, ya depende del producto de ellos, ¿no? Así lo vamos a dejar expresado, muchachos. Con esto, iremos a resolver la pregunta que pasamos a mostrar. Bien, muchachos, acá tenemos la pregunta, ¿no? Nos plantean una reacción química entre A y B, color verde, color rojo, en el problema está azul y rojo, he cambiado el color nomás aquí porque no tengo azul, y forman productos y forman productos al combinarse. Tenemos acá los tres recipientes y nos decía dónde va a ser más rápida la reacción. Para este caso, muchachos, vamos a asumir lo siguiente. Cuando no me plantean si la reacción va a ser elemental o compleja, no me lo dicen, yo asumo de inmediato que mi reacción química va a ser elemental, o sea que se realiza en un solo paso y por ende los exponentes de los reactantes en la ley de velocidad son los coeficientes, ¿no? Como 1, como 1, aquí señalado. Bien, ahora, me doy cuenta que en el primer recipiente las moléculas de A y B están en esta relación, ¿no? De 3 a 2, ¿no? Ahí está la relación de las cantidades de moléculas que están participando. En el recipiente 2 la relación se encuentra de 5 a 1 en la cantidad de moléculas, ¿no? 5 de A 1 de B. Y en el tercer recipiente están en la misma relación de 2 a 2, ¿no? Ya, entonces, esa cantidad de moléculas me indica directamente la concentración de cada gas en el recipiente. Así que voy a escribirlo así, ¿eh, muchachos? La ley de velocidad en la primera, en el primer recipiente sería la constante específica acá por la concentración de los reactantes directamente vinculado con la cantidad de moléculas. Por lo cual, para A podría decir que su concentración es como 3, ¿bien? y para B es como 2. Así lo podría expresar para compararlo con lo demás. Elevado a exponentes, como he asumido que es elemental, hay que hacerlo cuando no me dan más detalles de la reacción. Exponente, muchachos, los coeficientes de cada sustancia, ¿no? a la 1 a la 1, a la 1. Vamos al otro recipiente. Velocidad de la reacción. Constante específica acá. Sería la misma que la anterior reacción porque es el mismo proceso y la temperatura es constante. Por la concentración de los reactantes, ¿no? De A es como 5, muchachos, y la de B es como 1. Y como es elemental, elevado a su coeficiente, ¿no? Directamente, 1 y 1. Y vamos al otro. La velocidad de la reacción, muchachos, en el tercer recipiente sería expresado así. Constante específica acá. Con relación de cada uno. Sería 2, ¿no? Como 2 de A y de B también como 2. Elevado a la 1, a la 1. Bien. Vamos a agrupar ahora esto y nos sale directamente, muchachos, lo que queremos establecer. ¿No? Acá sería como 6K del valor de la velocidad. Acá sería, muchachos, 5K. Y por último, acá nos sale 4K. Conclusión, amigos, ¿en qué recipiente, bajo esas condiciones que hemos citado, se da la mayor velocidad de la reacción? En el primero. En el primero. Entonces, ahí tenemos una justificación con la ley de velocidad y asumiendo que una reacción es elemental. No había otra salida, ¿no? Porque si fuera compleja, tendría que requerir más datos para hacer el problema, más información. Y tenemos ahí. La respuesta sería, muchachos, en el primer recipiente. Muchos marcaron recipiente 2, recipiente 3, lo cual no es así. Otra forma de entender esto es de la siguiente manera. Según la cinética química, la rapidez con la cual ocurre una reacción química va a depender de la frecuencia de las colisiones entre las moléculas de los reactantes. ¿No? Tiene que haber mayor frecuencia de colisiones, pero ojo, atentos con esto. Las colisiones de las moléculas tienen que ser entre sustancias diferentes, porque A tiene que colisionar con B para que interactúen y se dé la combinación para formar el producto. Veamos acá. En este recipiente 1, ¿cuántas colisiones distintas pueden ocurrir? Y creo que lo puede percibir usted. Colisiones entre moléculas diferentes, no entre moléculas iguales, entre moléculas iguales, A con A no de reacción, es A con B. Entonces, aquí, muchachos, ¿cuántas colisiones distintas se puede dar? Frecuencia de colisiones. Por ejemplo, esta molécula de A puede tener dos choques, ¿no? Esta también, dos colisiones. Y esta también puede tener aquí dos choques. En total, aquí, pueden haber seis choques diferentes entre las moléculas. A ver acá, habrá más moléculas de A, pero entendamos que los choques entre moléculas de A no van a dar origen a la reacción química, porque la reacción química es cuando los dos se combinan. Así que, choques diferentes, muchachos, serían A, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco colisiones distintas para la combinación. Y acá, esta molécula se puede combinar con él y con él. Esta molécula con él y con él, ¿no? No hay choques diferentes, más que cuatro. Cuatro colisiones distintas. No hay más. Perfecto, si choca B con B o A con A, no hay reacción, porque son entre sustancias distintas que se van a combinar. Por lo cual, en el primer recipiente habría también mayor frecuencia de choques distintos entre los lactantes o la origen del producto. Y a mayor frecuencia de choques diferentes, mayor velocidad de la reacción también. Ok, amigos, así que la respuesta concluimos es la primera. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por la atención y espero que hayamos aprendido mucho, mucho en este video. Cuídense bastante, amigos. Nos vemos. Chao.